Y cuando ya todo parecía finiquitado de hecho se dio el segundo gol de Holanda, Holanda derrotó 2 a 0 a Senegal, los goles vinieron al minuto 84 por partido un cabezazo soberbio de Gakpo tras un centro de Depay. Y pues ya al 99 de rebote Klassen anota un verdadero golazo y pues básicamente sentencia 2 a 0, Holanda tiene 3 puntos y mismos goles que Ecuador se enfrentarán en la próxima fecha y Senegal se enfrentará contra Qatar. Y pues básicamente se estarían peleando el primer lugar Ecuador y Holanda, coméntanos que te parece todo esto, si te gustó el video dale like y comparte, suscríbete a nuestro canal para no perderte todas estas noticias.